España recibe un 10% menos de turistas. En los meses de julio y agosto España recibió 17,8 millones de turistas extranjeros, un 10% menos que en el año anterior a la pandemia según los datos publicados por el INE. En cuanto al verano de 2017, época en la que España recibió más turistas, estas cifras suponen un 15% menos. Sin embargo, el gasto se mantiene en el mismo nivel con 23.125 millones en estos dos meses. Y en lo que va de año, la cifra aumenta hasta los 58.895 millones de euros, un 7,8% menos que en 2019. El mes en el que se visitó más el país fue julio, justo lo contrario a lo que sucedió en 2019. Aunque no hay razones aparentes que expliquen este comportamiento. Por otro lado, en este año acumulado, la cantidad de turistas que frecuentaron España se encuentra en 48,1 millones, el 17,2% menos que en 2019, año en el que está el récord histórico con 83,7 millones de personas.